La verdad que una primera reunión que hemos tenido en el marco de lo que fue la ley sancionada para reconocer a los delegados o a la delegada gremial de base, en este sentido tiene participaciones de los distintos sectores, primero un representante por la CGT, un representante por la CTA, también un representante del gobierno a través de la subsecretaría de trabajo y por supuesto dos representantes de la legislatura, un legislador que es el presidente de la comisión de trabajo y un representante de la primera minoría. Y en ese marco, esta primera reunión fue para empezar a evaluar cómo estaban las condiciones, nosotros sabemos que el premio se va a entregar el próximo 13 de julio, por lo cual el plazo es muy corto, muy acotado, en principio nosotros teníamos definido que hasta el 23 iba a ser la fecha de la presentación de los distintos candidatos y entendiendo que, lógicamente como es un premio nuevo, que es una ley que se ha sancionado este año, era conveniente dar un plazo un poco mayor, por eso se ha dado la posibilidad de inscripciones hasta el día 4 del mes de julio, en la cual nosotros vamos a mantener los mismos criterios de integridad, un criterio de nobleza que por supuesto tienen que tener las personas que van a participar y que se van a inscribir a través de las distintas organizaciones sindicales, han estado todos muy conformes en la participación y por supuesto entendemos que va a ser un gran reconocimiento de una actividad que muchas veces es una actividad que se maneja de un lado en la cual no tiene ese reconocimiento y hoy la legislatura puede brindarlo, porque muchas veces las actividades se las hacen desde la sombra y son, así como es algo muy lindo también para un dirigente sindical, claramente suele ser una actividad que muchas veces termina siendo ingrata o con poco reconocimiento, por eso me parece que hoy nosotros desde la Cámara de Diputados que podamos llevar adelante este premio va a ser un inicio de algo muy importante para todas las organizaciones sindicales, hoy ya han empezado fuertemente las inscripciones, pero entendemos que falta un plazo mayor, por eso lo que se resolvió puntualmente en la comisión fue justamente esta prórroga de inscripciones y a partir de eso el día 5, nos estaremos de julio, nos volveremos a reunir ya para evaluar y definir la conformación de la estructura del premio y esto nos va a permitir a nosotros el día 13 poder entregar formalmente estos reconocimientos a cada uno de los dirigentes que han sido postulados por parte de las organizaciones sindicales.